¡Suscríbete al canal! Solo los entrenadores más fuertes pueden desafiar el Abeye Aquí, supongo, igual va a haber gimnasio No sé, tenemos un combate Por tu cara diría que no te interesa Entonces subire la apuesta Si logras realmente recomprar alguna de mis cañas ¡Sí, güey! ¡Vamos! Si le ganamos, nos va a regalar una caña Así que... Es totalmente chido porque tengo Pokés de tipo agua Tipo planta, que digan Cosa que me... Ahí está Basculin Que sacó su nueva forma En los Legends Arcee Que es Back of Legends Que dicen que es un juego bueno Aunque esté en Twitter Y en Facebook, en los grupos de Pokémon que estoy Sí han... Se han hecho... Se han expresado los Consumidores y los usuarios que es un juego No tan bueno, pero la verdad Yo no lo he jugado, pero lo que he visto En gameplays de Youtubers que yo sigo que suben Pokémon Yo subo Pokémon Y me gusta ver gente que sube Pokémon Para que vean lo adictamente Que soy al Pokémon Se me ha hecho un juego muy bueno La verdad O sea, y no lo he jugado Y se me hace un juego bueno Los gráficos Siempre serán Tema de qué hablar En cuestión de juegos de Pokémon De nueva generación Obviamente si juegas un juego de este tipo Pues no es como que tú digas Obviamente porque es un juego planeado Para una consola de mucho tiempo atrás Y yo entiendo que estén de enojados O que estés Pero No sé Porque yo te diría Es un juego de Switch Es un juego de Switch Hay que tener contemplado esa cosa Que es de Switch Que no mames Como que la haces un crítico Es un juego de Switch Pero luego pasa que Tienes Un compañero de consola Que es el El Zelda El Breath of the Wild El Breath of the Wild Que es un juego que la verdad Se ve bastante bien en la Switch Que obviamente se ve con Con gráficos de Switch Pero es un juego que se ve bastante bien Que se ve O sea, que está muy bonito el juego En cuestión visual, artística Y tú dices ¿Por qué no pude? Si lo pudieron hacer para el Zelda ¿Por qué no hicieron para Pokémon? La verdad yo no sé Yo no sabría decir Decirles por qué Pasó lo que pasó Pero la verdad A mí se me hace un juego Bastante bueno La Inés de Arceus Y no lo he jugado Repito No lo he jugado Pero lo que he visto Se me ha hecho un juego bien Buenas mecánicas La verdad siento que Las mecánicas que Implementaron para este juego Son Si no las mejores De las mejores Que han habido En toda la historia de Pokémon El tema ese de que La antigüedad Y todo ese rollo De completar la Pokédex También se me hace algo interesante Se me hace algo Que deberían de seguir Usando en los juegos De Pokémon Futuros Pero no entiendo La verdad es También la gente Se queja por quejarse Hay que ser Sinceros Y hay que ser Claros Hay gente que si dice Como que Me voy a quejar Porque a veces Hay gente que Como en mi caso Yo no me puedo quejar De un juego Que no fue jugado Me entiendo O que no voy a jugar Que si voy a jugar Obviamente lo voy a jugar Es que Voy a tener mi Switch Y voy a comprarme Legendas Arceus Y voy a jugar Felizmente Y alegremente Con mi juego Pero Hay veces que Hay la gente Que se queja Y todo ese rollo Es porque no Aparte Ni que lo va a comprar Una No lo va a comprar Y otra No Con eso Simplemente Tienes Una persona Que no lo va a jugar O que lo va a jugar De manera legada O sea Que no gasta Pues En ese juego Porque la gente Que gasta Que trae su cartera Y pone Va a pagar Porque los juegos Están carísimos En México Vale como 1200 1400 pesos Ese juego Aparte Me da una caña buena Me da una caña buena Está bien O sea Es como que O sea Chile no Bueno ¿Para qué te cagas tú Si tú no Es el consumidor De Pokémon A Pokémon Le importa Y aparte También eso Hay ¿Cómo no va A Pokémon Game Freak A cambiar su forma De hacer las cosas Cuando este juego En lo Por último Que leí en la mañana En Twitter Que es un juego Que se está acabando Machino O sea Que están Tendiendo unas ventas Increíbles Que obviamente Ya superó Al remix De Perla Diamante Y Perla Reluciente Diamante Brillante Que ya superó Los de Espada Y Escudo Los Let's Go O sea Es un juego ¿Cómo vas a hacer Que Game Freak No cambie su modo Super Andy? O su forma De emplear Y de hacer las cosas Si simplemente Si la gente Sigue consumiendo La cuchara torcida Que aumenta Los ataques De tipo psíquico Que ya me estoy Pero si Es la verdad Es como que O sea ¿Para qué güey? Porque aquí Supongo que voy a preguntar Pero primero Quiero checar A toda la ciudad Para ver Que me pueden dar Ya me dieron Una caña buena Me dieron una Me dieron Me dieron La meta Y hierbalazo Me dieron Cuchara torcida Eso no sé Que sea Igual Torres Abulucion Se me olvidó Decirles Que este juego Cuenta con Mega evoluciones Cendrasábulo Aquí tengo corte Trozo de estrella Bueno Supongo que Vamos a continuar Más Así que Vamos a meternos Primera vez A donde está La Dejame huir Dejame huir Es gente No sé A mí la verdad Mi opinión Si ustedes me están Preguntando a mí Yo opino que es un juego Muy bueno La verdad Es un muy buen juego Es muy buena historia Muy bueno Para mí los gráficos Están bien O sea No es como que Lo estés jugando Una piece Es que es lo típico Van a decir Yo Que he basado Y ello Pero sí Pero también Este contraíces Porque tú ves Que está el Zelda El Breath of the Wild Que como me cuesta Decir eso Y está Se ve muy bien Y tú dices Igual Es que ahí Entra más que nada Los programadores Esto es ese pedo Te doy la bienvenida En la torre Seguro Si puedes llegar Hasta el piso más alto Y derrotar a Belle Ella te otorgará Un mega aro Te doy la bienvenida En la torre Seguro Yo seré tu primer red Vamos a hacer este pedo Porque nos van a dar La mega piedra La mega Supongo que me van a dar La mega piedra De torre ¿Verdad? Que no sé Por qué lo tengo En el PSG Igual lo saco Y para el otro Episódio Lo pongo en el equipo Que murió Pero no me acordaba Que este no es un bloque Wey Este lo estoy jugando Le pongo bloque Pero no es un bloque ¿Me entiende? ¿Me entiende? Dirige a Zubri Nunca dirás A Jaime No Vaya Bruga Vamos a pasar Rápido Los combates Porque Oye Te diurza Ocupo que Ocupo que este Pidalgo prende algo más fuerte Que patada baja Me baja la intimidación Me baja el ataque Con intimidación Iba a decir Usabilidad Bueno Se lo mato de dos golpes A ver ¿Qué tengo de MTS? Tengo Rayo Aurora Este me gusta Se lo voy a enseñar A Jaime Le voy a enseñar Le voy a quitar Hidro Chorro Garro Umbría Que no puede prender Nadie Poder Oculto Hierbalazo Hierbalazo Voy a quitar Impresionar Con el otro Ataque Mercurio Y con este pego fuerte Nitro Carga Trevi Puedo prender Eh Se lo voy a enseñar A Trevi Porque Por qué Se vamos a enseñárselo Por qué no Tengo espabila Con Trevi No me acordaba Eso Me duele Conocer la espalda Hoy fue un día Bastante bonito Lo tengo que decir Todas las semanas He dicho que Esto Fue Hacía mucho frío No hace tanto Hace frío Pero no como La semana La semana Pasada Esto lo van a ver El lunes Así que Con la semana pasada Ha sabido llevarse aquí Y ahora perderás A ver Cómo está el combate Contra ese tipo Abel Esa Pensativa Esquido Me lleva la fregada Porque Esquido Es tipo planta Desarrollo Se sube el ataque Los ataques Especial y físico Combatamos un golpe Sube el 30 Quiero aprender Avalanche Y le voy a quitar Gofetón Lodo Porque Pedrala Me gusta mucho Porque pega varios golpes Wormadán Wormadán es tipo Wormadán No Ese Wormadán Es la evolución Ah no Sí Protección No des dos golpes Hijo de puta El 30 A ver Si Jigglepluff Si no No te sé Juanito Jumpluff Por un momento Leí Jigglepluff Muete 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 Grobile O Grobile Wey ¿Por qué no evoluciona Budeo Wey Budeo ¿Cómo que evoluciona Con amistad? No me mates Ya Cinco golpes Cinco golpes No Lo veo Oye Oye Esto es normal Dos veces seguidas Cinco golpes Usando semilladora Voy a borrar No se me cancela No se me cancela El reto va Porque tengo que curar Obviamente Tengo que ir a curar Lo que les decía Hace bastante Buen clima La sensación No es tan fría Porque la semana Toda la semana No sé si ustedes Me estén viendo Que Igual hay gente Que me está viendo Que son de México Pero a lo mejor México parte sur Parte centro Yo vivo en la parte norte De México Vivo en Cahuila Cahuila En Cahuila Pero yo digo Cahuila de corazón Y acá Así hace frío Chido Y de hecho Creo que no somos De las zonas Más frías Del norte Y hace frío Cuando tenga mi Megarao Venceré al alto Mando y me convertiré En el campeón De la región No me dejarán Que me desaparece De mi destino Tala Tienes pelos de Tenía que el cabello Como de Auronplay Auron Auron Que buen Númel Lo voy a hacer Peleo contra Rupin Lo voy a poner Lo voy a poner así Súper Súper No me gusta hacerlo Pero fuck it Ya mero Cumplo un año Subiendo videos En YouTube Va a ser El ¿Cómo se dice? El 2 de febrero Cumplo un año Desde que empecé a subir videos Cosa que me pone Bastante Nostálgico Porque ya un año Subiendo videos ¿Cuántas series He subido? Como 4 veces Joven Adventure Liquid Crystal Omega Red Joven Adventure De nuevo Pokémon Blanco Que se suspendió Se no se canso Se suspendió Uranium Cyp Gaia Y aparte de eso No solamente Mis series También he Subido Tops He subido Tier List He subido Jugando Fortnite Jugando Clash Royale Jugando Clash Mini Jugando Pokémon Stadium Es extraño mucho Jugar Pokémon Stadium Igual vuelvo a jugar Ya veremos Smash Bros También tengo un video Jugando de Smash Bros Muchos juegos Barbacoa Entonces dejaba Mico No me quita nada Hierbalazo Magnitud 6 Manta en ¿Dónde está Zero? Sé que es agua Pero también es volador No Mira No te pegas Zero No te pegas Se lo va peleando Con esta Súper clickbait Ya no Acaso A la madre Mátalo Mátalo Golpe crítico Además Vasculin Vasculin Vamos a meter a Selena Que no sé Es que evoluciona Con la amistad No me equivoco Con la amistad Pero en el día Se me hace que voy a quitar a Selena Se me hace un Pokémon super castroso Sí No evoluciona Este Pokémon que le Que ahí lo tengo Lo más valiendo madre Ocupando espacio Ahí voy a meter Voy a meter a Yair Voy a meter a Invincial Sin pedos No mueras coño Tengo que atrever Y con onda a voltear No Ya estoy hasta la polla No te pegas Oye Mi equipo es una Oye Oye A la mierda Pinche pescado Aaaaaah ¿A poco evolucionan el 31? ¿Qué? ¿Qué es el pido con ese Pokémon? Hasta el 31 Evolucionan el 30 O con la amistad Yo digo que con la amistad Hasta ahorita Me estoy adquiriendo El maldito Bastardo Dulzaroma Vaya mierda Igual siento que lo voy a quitar No sé Es que no aprende No está aprendiendo Voy a curar al equipo Obviamente Tengo que curar al equipo Ahí está el runplay Ahí está el runplay No sé No sé La verdad es que Quitara A ver ¿Ustedes qué opinan? Quito A A Roselia Mantengo a Roselia Que es Selena O saco a mi Thor O saco a mi Thor Que supuestamente murió Pero no murió Porque no sé si no es un Loki O sea O sea Ah tengo solo dos pokémons Eh puedo meter uno de estos dos Es que este me gusta porque es psíquico Este Es que es agua Uno de estos dos Y meter a uno de estos dos Lo voy a poner aquí Porque no sé por qué Es que supuestamente murieron Pero no murieron Porque No es un Loki Repito Yo lo dije como 47 veces No es un Loki Y aparte también Bueno Que Selena Que tiene que perder experiencia Se lo voy a Se lo voy a dar a A Tenerse que Oye Tengo que quitar Es que tiene corte Campana Libby No es que De hecho Si le van La campana Libby Se la va a mantener A A este wey Campana Libby Porque Jaimico Como si se Evoluciona con la amistad A partir de experiencia Se lo voy a dar A A Trevi Mismamente Me da igual Es que Lo que es Trevi Y Jaimico Evolucionan con piedra Hoja Y el otro Con piedra eterna Con piedra eterna Con piedra Luna Vamos a Voy a levelar un poquito A Jaimico A Juanito Que diga A Juanito no lo voy a quitar Juanito se queda Amnesia no Está aquí Paz mental Este si me interesa Porque Porque voy a pegar Con físico Ahí está Ay no Vamos a subir Y vemos El último combate Se me hace que mañana Peleamos contra esta tipa Bell O igual ya Si podemos pelear Ahorita ya lo hago Me pinto la pelea La Combate Me la rijo Me vale mal No pasa nada ¿Por qué te bajas De nuevo gilipollas? No Ahora en play Otro combate Último combate Y mañana peleamos Peleamos contra esta Y investigamos ¿Qué pasa más con esta ciudad? Un gumi Arumapo No me intoxiques Hija de puta Tyrant Es tipo Roca dragón Fidalgo lo mata De un vuelvo Fidalgo Corpulencia Ahorita le vengas Dragoneir Trevi Es que Ya vieron Lo que me da Trevi Tengo rayo de oro Con Amico Trevi La mata a dragones No Pensaba que iba a pasar algo Vamos a curar Tengo algo para curar Este güey Antídoto Vamos a curarlo Y vamos a hacerlo aquí Y mañana veremos Qué pasa con adentro Porque supongo Que voy a pelear Y a lo mejor Se viene una tipo Escena Donde no va a poder pausar Así que mañana peleamos Checamos qué pedo Y vamos a ver qué onda Mañana tengo también Noticias que decirles Así que bye Pues espero que les haya gustado Mucho contenido Por favor le deja tu like Suscríbete Comenta cualquier cosa Ya sabes Por favor Hazlo por el amor de Dios Por favor Ayúdame Y ya Adiós